Música Hablamos de la cualidad que tiene la hembra que también es importantísima Si, la hembra es muy buena madre La hembra se queda con su cría al parir Lo cuida, enfrenta distintas situaciones No se va, es una oveja muy buena madre Que no se va, se instala ahí al lado del cordero Y hasta que no lo lamió, lo cuidó, lo hizo parar Y se va con él o con los corderos Y ahí se vuelve a integrar a la majada Porque la oveja en el momento del parto busca un poco de intimidad Se aleja de las otras Va, pare, los lame, los seca Los hace mamar Y ya cuando están en condiciones de seguir la madre Se reintegra a la majada nuevamente Bueno, nosotros en ese sentido Estamos con animales de mucho valor Nosotros los tenemos muy cuidados Hacemos tres recorridas por día Como hay gente que no, que las larga al campo Y tiene buen porcentaje de aparición igual, viste Pero bueno, nosotros animales de peir Y mucho valor, le hacemos tres recorridas por día La oveja no se mueve No se asusta, se acostumbra a un caballo A la camioneta A dar de a pie, bueno Y pare y queda tranquila No es una raza que vaya a disparar O tener algún problema Nosotros en este momento tenemos dos apariciones Una aparición Hacemos un servicio de contrastación con hormonas Que lo hacemos en octubre Ya tenemos ovejas para parir ahora fin de marzo Y anduvo muy bien el tratamiento Y bueno, el servicio grueso es fin de marzo Marzo, abril y mayo O sea que en algunas ovejas tenemos dos apariciones en el año Con ese tratamiento de hormonas Hablamos del comienzo de la edad que tiene la cabaña Pero han dejado un 2015 frutífero, ¿no es cierto? Las exposiciones que presentaron han obtenido premios Y esto evidentemente ayuda y empuja Para este calendario de comienzo de 2016 Estamos muy fuertes en hembras En Ayacucho, en distintas exposiciones Hemos logrado 5 años consecutivos La gran campeona hembra Creemos que tenemos un gen Mio Max Que es el doble músculo No lo hemos hecho al análisis Pero vemos animales con mucha masa muscular en los cuartos Que se están expresando Bueno, en distintas partes del mundo Ya se están haciendo los análisis Bueno, de cuál es el animal que tiene el gen Mio Max Todavía nosotros en Argentina no lo estamos haciendo Simplemente lo digo porque por ahí vemos animales Que sobresalen de los otros Y decís, miércoles, esto es tremendo Los cuartos que tiene Tenemos algunas hembras con unos cuartos muy interesantes Y bueno, en definitiva Estamos trabajando en hembras en ese sentido Muy bien la hembra Muy bien Con buenos premios En Palermo, en Mercedes En La Pampa En Madariaga En distintas exposiciones Hemos logrado Tanto en macho como en hembras Muchos premios Sí, la verdad que en estos años muchos premios O se han registrado valores interesantes A fin de año, antes del 2015 Las expectativas ahora con un nuevo gobierno Y una nueva política para el sector Ha mejorado, hay otro ánimo, ¿no es cierto? Es diferente Sí, hay otro ánimo La ley ovina es algo que está funcionando muy bien Nosotros acá mismo En estas instalaciones que tenemos Donde estamos parados Hicimos toda esta playa de esquila El galpón Corrales Verdeo Gracias a la ley ovina nacional Que hemos Hace siete años que estamos sacando crédito Y devolviéndolos Entonces volvemos a renovar Y esa es una forma de ayuda Que tiene todo el productor Que tenga un boleto de señal Puede acceder a un proyecto Presentarlo Y mejorar sus instalaciones Para el tema de los ovinos Hoy por hoy Es muy importante Nosotros acá en el campo Tenemos Agricultura Maíz Al lado tenemos chanchos Tenemos ovinos Las ovejas están en Cada una en su potrero Como debe estar Tenemos Eléctrico Muy bien hecho Con cinco hilos Hecho por un alambrador Bien tirantes Con tres hilos positivos Tres hilos negativos Entonces bueno Uno duerme tranquilo Que se puede sembrar Que se puede manejar Sobre todo Los alambres de abajo De los campos Que a veces se oxidan Y eso Los dos alambres de abajo De los campos No es necesario Ser alambres nuevos Sino que cambiarlo Repararlo Mantenerlo Porque hoy Se han quedado Instalaciones para vaca Y bueno Se han descuidado Las instalaciones Para ovinos Entonces lo básico Lo básico Es hacer una Infraestructura Para ovinos Tener los animales Donde deben estar Y no hacer los mañeros Porque si los ovejas Se hacen mañeros El cordero va a ser Más mañero Que la madre Y uno va a quedar mal En donde venda Los animales Porque van a andar Por cualquier lado El animal tiene que estar En su potrero En su lugar Y educado Como todo Como si fueran Los seres humanos Educado Este es tu lugar Tenés que estar acá Por supuesto Con comida La oveja Necesita comida Como todo ser Vivo De acuerdo a su requerimiento De peso Corporal Tiene que comer bien Criar bien su cordero Entonces bueno Vos me hablabas recién De los premios Los premios Es una circunstancia Que se da Bueno Pero El premio más lindo Es cuando A vos te compran Los productores Por 5 o 6 años consecutivos O pasaron 3 años Y aparece un comprador A comprarte de vuelta Esa es la mejor satisfacción Que te puede dar Que nos da Que te venga Y te diga Mirá que bien Que me anduvieron La verdad Que estamos contentos Bueno Eso es lo lindo Viste Y bueno Lo de los premios En exposiciones Bueno Son circunstancias Que por ahí Se daba A uno O a un colega O a la cabaña Que yo atiendo También Viste Entonces Todos contentos En ese momento Si, si Somos todos compañeros Andrés Como siempre Gracias por venir a la puerta Y por invitarnos A visitar tu establecimiento Y mostrar este trabajo De producción Tan linda Que tenés Para mostrar al país Gracias a ustedes Por todo el sacrificio Que hicieron De venir Desde Mercedes Corrientes A hacer todo este Acompañamiento De 2 o 3 días En los cuales Bueno Nos enriquecemos todos Intercambiando Experiencias Y cuentos Y cosas distintas De cada región Música Incluso Así que bueno Un saludo A todo el programa Riqueza Litoral Muchas gracias